Bienvenidos a todos, yo soy Mus, yo ya estaré reaccionando a Nicolás Ramírez con sus mejores jugadas en Wachipato Ya están viendo RemexTV Comencemos Viene, viene Este jugador chileno, jovencito Nicolás Ramírez Cortando la número 5 Ok Vaya Estirando la pierna muy bien Estoy jugando Ok Pero vaya Gran trazo Gran pase Nuevamente Impresionante Gran visión de campo Que tiene Con cuanta facilidad Vaya Wow De primer toque De primera Preciso al pie Vaya Casi ahí La asistencia Ramírez Se quita 3 Y ground Grande ahí De crack ahí De crack Ole Vaya Vaya elegancia Vaya elegancia Va a salir jugando Ok Vaya frialdeato A jugar así En ese sector de la cancha Ahí está Ramírez Esos trazos Pases impresionantes Precisos A profundidad Ya está jugando Ramírez Nicolás Cambio por la franza Muy bien Muy bien Muy bien Levanta la cabeza Ve al compañero Y le manda un pase preciso ¿Qué más puede pedir? De cabeza Lee muy bien Las jugadas También Aéreo Vaya ahí André súper Vaya ahí Ok No pudo pasar Lo detuvo Ahí muy bien Ramírez Y sale jugando Un contragolpe Miren Cómo avanza La jugada Se corta La carga Deberto Linda Habilitación Atención La tiene Ramírez La muralla Impasable Le dice El cronista Vaya O pasa El jugador O pasa El balón Pero nunca Los dos juntos Aquí lo demuestra Muy bien Ramírez Carrera Vaya barrera Especisa Nicolás Nuevamente Gran tras Para que avance El equipo Deligioso Se mete con todo Ahí También Mete la parte Fuerte Buenísimo Buenísimo Ahí Iba a hacer Un disparo Inatajable Ese disparo Ahí El último Pero valientemente Mete la pata El pie Y saca Ese balonazo Que iba a ser El segundo De Quique Pero muy bien Ahí Ramírez Con su Lea muy bien La jugada Y mete El pie Wow Vaya Impresionó También este jugador Casi similar Al video anterior De Nacio Saavedra Por los trazos largos Impresionantes Que ambos Colocan Que ambos dan Muy precisos Y sumamente Útiles Para Al equipo Que Empujan Hacia el frente Vaya Que si Me gustó Este jugador De Guachipato Ignacio Nicolás Ramírez Perdón Y bueno Si les olvidó No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y comenten Un video Que me gustaría Que reaccionara Gracias Hasta la próxima